Hola chicas, bienvenidas a la sección de bordado del canal de la Mercería del Rousseau. Yo soy Esther y hoy vamos a aprender una nueva puntada. Hoy os voy a enseñar a realizar la puntada atrás. Junto con la puntada Irván son las dos puntadas más básicas del bordado y con las que se pueden hacer miles de cosas. Así que no me enrollo más y empezamos con la puntada hacia atrás. Os voy a dejar el link directo a cada uno de estos materiales. Bastidor como tela, agujas de bordar, tijeras, la regla que uso para realizar las líneas y el bolígrafo tipo fricción que es el que uso siempre para dibujar sobre la tela y que luego borro con la plancha. Ahora sí, vamos a empezar a aprender a realizar esta puntada. La puntada atrás o backstitch en inglés. Es una puntada muy básica. Junto con la puntada Irván, la del primer vídeo, forman el dúo de puntadas básicas que hay que saber sí o sí para poder empezar a bordar. Esta puntada es súper básica, pero la vais a poder hacer servir en infinidad de ocasiones. Yo diría que incluso más que la puntada Irván, porque esta puntada también nos va a servir para rellenar de otra manera diferente a la del vídeo anterior. Bueno, vamos a ir viendo. Vamos a empezar por una línea básica, recta, para aprender la técnica de esta puntada. Esta puntada es la que se hace servir también para coser a mano. Cuando yo en algún tutorial digo, esto lo cosemos a mano, pues se realiza cosiendo de esta manera, haciendo este tipo de puntada. Bueno, os voy a enseñar. Yo he puesto un hilo y un nudito detrás para que no se mueva. Y ahora clavarla un poquito más adelante. Siempre se empieza como una puntadita hacia adelante. Ahora la clavaremos un poquito hacia adelante. Más o menos la misma distancia. Si esto mide, imaginaros, por decir, no os pongáis a medir puntadas, por favor. Pero para hacernos una idea, si esto mide medio centímetro, pues dejo medio centímetro de espacio. Pero ya os digo, más o menos, a ojo que nadie se me ponga a medir las puntadas. Ahora, en vez de seguir hacia adelante como hacíamos en el vídeo anterior con la puntada Irván, lo que hacemos es volver hacia atrás y clavamos la aguja exactamente en el mismo agujerito por donde la hemos clavado antes. Así, así lo veremos mejor. Clavo delante y clavo en el mismo hueco por donde he clavado antes la aguja. Veis que vamos como hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás y así todo el rato. Esta sería la manera correcta de realizar esta puntada. Ya sabéis, como siempre os digo, que dependerá del grosor del hilo, si es más grueso, más fino, puntada más larga, puntada más corta, depende de lo que queráis hacer. En una línea recta, que la puntada sea un poquito más grande, no pasará nada. Pero si queremos hacer líneas curvas, lo ideal sería que las puntadas fueran un pelín más pequeñas para poder captar bien la forma de la curva, cogerla bien. Y también es muy importante que cuando volvamos a clavar hacia atrás, sea exactamente en el mismo huequito que hemos clavado antes, porque queda muy feo esto que voy a hacer ahora. Esto queda muy feo. Ahora no se ve mucho porque está en la línea pintada, pero ¿veis que queda un huequito entre puntada y puntada? Esto a mí personalmente me puede. Si yo ya he llevado un trozo y me doy cuenta que aquí me he dejado un hueco, lo deshago. Lo deshago porque queda muy mal, queda fatal. De hecho, es que lo voy a deshacer, no lo voy a dejar ni de muestra porque me da una manía. Porque aunque no lo penséis, eso luego se va a ver. Se va a ver mucho porque vais a ver toda la línea perfecta y vais a ver que os ha quedado un huequito. Que a veces simplemente es nada. Es un hilito blanco. O blanco de la tela, del color que sea la tela. Y no queda bien, da mucha rabia. Se puede arreglar, se puede hacer un apaño después. Pero vamos, que si no lleváis mucho trozo y no os importa deshacer, yo os lo recomiendo. Porque después lo vais a estar viendo siempre. Pues básicamente la puntada de atrás es esto, chicas. Es facilísimo. Hemos terminado nuestra primera línea básica de puntada hacia atrás. Habéis visto que la técnica es muy fácil. Y ahora os voy a enseñar una variación. Por eso he realizado aquí otra línea y si os fijáis, las puntadas son largas. Voy a hacer otra línea aquí, pero con puntadas más cortitas. Va a ser la misma variación, que ahora os explicaré, pero la vamos a hacer una, como os digo, con puntada larga y otra con puntada corta. Para que veáis la diferencia cuando os digo siempre que hay que experimentar puntadas largas, puntadas cortas, grosores, etc. Tengo preparadas ya las dos líneas básicas de puntada hacia atrás. Y vamos a hacer una variación. Vamos a embellecerlas enrollando un hilo de otro color alrededor. Os sonará porque en la puntada tipo hilván también realizamos esta variación. He cogido otro color para que destaque más y me voy a acercar. Vamos a enrollar siempre en el mismo sentido. Es decir, que si empezáis a enrollar de abajo hacia arriba, que sea todo el tiempo igual hasta llegar al final. O si empecéis a enrollar de arriba hacia abajo, pues que sea todo el rato igual. Yo voy a enrollar de abajo hacia arriba porque me resulta más cómodo. Y termino clavando el hilo en el último agujerito. Voy a hacer exactamente lo mismo en esta otra hilera de puntadas más cortitas. Y termino de la misma manera clavando la aguja en el último huequito. Como veis, la diferencia es bastante notable. Aquí en la primera hilera, en la que la puntada es larga, es alargada, al enrollar el hilo queda un aspecto más relajado, más alargado. Queda bonito, es un adorno bonito, pero es así como más relajado. Aquí en cambio al hacer la puntada más pequeñita queda todo como más apretadito y según que queramos hacer queda monísimo. Y lo que os voy a mostrar ahora es como con esta puntada tan básica podemos hacer cosas que realzan realmente nuestro bordado. Porque un secreto os voy a decir, y es que con esta puntada atrás lo tenemos todo para poder bordar cualquier cosa que queráis. Cualquier diseño que queráis, vosotras lo calcáis en una tela, lo hacéis todo puntada atrás y ya tenéis bordado. No, es que ya lo tenéis todo. Sí que es verdad que vamos a aprender muchísimas puntadas más, pero vamos, que ya os podéis lanzar a bordar cualquier dibujo que queráis. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es otra vez una línea básica igual que esta. Y ahora vamos a repetir esta línea paralelamente, encima o debajo, como queráis, siguiendo las mismas puntadas y bien juntitas. No vamos a dejar ningún espacio, vamos a hacer que quede juntito. Casi, casi que vamos a clavar la aguja en los mismos agujeros que hemos hecho al realizar la primera línea. Al hacerlo en los mismos agujeros, la puntada de por sí quedaría encima, pero si hacemos un poquito así con la uña, ayudamos a que quede al ladito. He realizado únicamente esta doble línea hasta aquí, para que podáis ver la diferencia entre realizar una línea básica a hacerla doble. Veis que queda como más grueso, pues esto de hacer una línea doble, no sé si lo puede llamar técnica, bueno, este realce, esto de poner una línea doble en según qué puntos del bordado nos puede ayudar a eso mismo, a realzarlo, a crear sombras. Imaginad que escogéis un dibujo o hacéis un dibujo y decidís hacerlo todo puntada atrás, haciendo todo el reborde del dibujo. Imaginaros, no sé, la silueta de una chica, hacéis todo el borde con esta puntada, tipo atrás, pequeñita, en color negro. Y algunas de esas líneas las realizáis doble. Os va a ayudar a darle intensidad y profundidad al dibujo. Podemos realizar línea triple, línea cuadruple, según el ancho y el grosor que le queramos dar a cada línea de nuestro bordado. Bueno, es algo muy básico, pero que creo que es importante decirlo también en este vídeo. Ahora vamos a ponernos con estas líneas curvas que he dibujado aquí. ¿Por qué he hecho estas líneas curvas? Pues para mostraros que con esta puntada se puede hacer de todo. Estas curvas las voy a hacer de dos maneras diferentes. Voy a empezar primero con esta. Os quiero recordar que es importante que cuando estemos trabajando en una línea curva, ya sea una palabra o sea un dibujo que tenga curvas, es importante que las puntadas que hagamos sean pequeñas. No hace falta que sean minúsculas, pero que sean más bien pequeñas. Nunca largas, porque las curvas van a quedar muy mal como hagamos puntadas largas. Van a quedar picudas, no vamos a poder hacer bien la curva, la forma. Adaptamos nuestras puntadas al trazo de la figura. Como veis, con esta puntada, como os he comentado, podemos realizar cualquier trazo, cualquier forma, cualquier diseño. Así ha quedado súper bonito. ¿Veis con las puntadas pequeñitas cómo se adaptan bien a las formas curvas? Queda ideal. Lo que vamos a hacer ahora es realzarlo, para que se vea un realce igual que este, pero en línea curva, para que podáis comprobar cómo queda. Voy a realizar otra línea paralela a esta, igual que he hecho aquí. Ahora que llevo solo un trocito, podéis comprobar la diferencia, cómo se ve cuando le otorgamos un poquito de tiempo, un poquito de cariño a algo, o cuando lo dejamos básico. Que está bien dejarlo básico, según lo que queráis hacer es perfecto, pero si queréis embellecerlo, si queréis darle ese toque, un escaloncito más a vuestro bordado, otorgándole tiempo, se consiguen cosas realmente chulas. Ahora nos vamos a poner con esta otra línea de aquí. Voy a repasarla realizando una puntada hacia atrás normal. Y ahora os cuento cómo la vamos a realzar. Ya tengo preparada esta línea curva, con una base de punto atrás, básica, lo que estamos aprendiendo hoy. Y vamos a realzarla, igual que hemos hecho aquí, enrollando un hilo alrededor. Esta vez, el hilo que voy a enrollar va a ser del mismo color. Yo hago servir esto, es decir, a realizar una línea base de punto atrás y enrollar con el mismo color. Esto lo suelo hacer cuando bordo un nombre o una palabra y quiero que quede fino, fino como esto, que sea delgadito, pero que no se me vean las puntadas, que no se vean las secciones, que se vea como más lineal. Voy a dejarlo también a la mitad para que veáis la diferencia. Voy a clavar la aguja para no distraer con el hilo. Y así podéis ver la diferencia entre el trozo donde yo he ido enrollando el hilo y el que no, lo que os comentaba. Estas secciones, las puntadas, estas partecitas, lo que viene siendo la puntada, aquí desaparecen y se ve todo más lineal. Es una muy buena forma de realzar y queda súper bien en el mismo color para realzar y que se vea bien lo que quieras hacer en diferentes colores según el efecto que le quieras dar. Es importante que en las curvas, como este bucle, al enrollar el hilo no tiremos muy fuerte. Yo aquí me he pasado un poco y se ha cerrado un poco el bucle, pero si no tiramos tan fuerte, que yo me he venido arriba, queda la curva perfecta. Aquí veis, queda bien la curvita perfecta. Y no lo podéis apreciar mucho, pero hace un relieve que queda súper bonito. Aquí no se ve mucho, pero os lo aseguro. Muy bien, nos vamos a poner con la última parte, que son letras. Y es ya para acabar de confirmar que con esta puntada podéis hacer cualquier cosa ya. Os podéis atrever a abordar nombres, palabras, dibujos, diseños... No me canso de repetirlo. Me he dibujado una letra que tenga así un poco de anchura en según qué sitio. Para que veáis que con esta puntada podemos hacer rellenos súper resultones. Lo que voy a usar ahora es un hilo bastante más fino que el mouliné normal que estaba usando de punto de cruz. Es un hilo más finito también de la marca TNC, de un solo cabo. Lo que yo os recomiendo hacer es empezar por las partes finas, que simplemente será una línea básica de puntada hacia atrás, hasta que lleguemos aquí. Es decir, todo el borde. En según qué ocasiones os recomendaría hacer primero lo que viene siendo el borde y luego rellenar. Y en según qué otras ocasiones os recomendaría hacer primero el relleno y luego remarcar. Esto, vuestras mismas, a medida que vayáis bordando, iréis viendo cómo os va mejor. Porque igual unas veces va mejor de una manera, otras veces va mejor de otra o siempre os va mejor de la misma. Eso ya cada una. Yo os voy a explicar en concreto cómo vamos a hacer esta letra. Si después, más adelante, hacemos otro bordado y lo hago de manera diferente, será porque en ese momento a mí me va mejor hacerlo de esa manera. Yo os recomendaría hacerlo como yo crea que a esa figura, a ese diseño le vaya mejor. Ahora nos vamos a centrar en este tipo de letras. Vamos a hacer primero este trocito de aquí. Os recuerdo que cuando hay líneas curvas es importante que la puntada sea pequeñita. Ahora lo que voy a hacer es esta otra línea de aquí hasta llegar a aquí. Voy a intentar que sean un poquito las puntadas lo más parecidas posibles, lo más paralelas posibles. Esto lo hago para no crear un efecto desordenado. Quiero que se vea lo más pulido posible. Y ahora, que ya terminaría con esta última puntada, hago salir el hilo por este agujerito de aquí, entre estas dos puntadas, para que quede bien cerrado. Y nos pondríamos a rellenar este trocito. ¿Cómo? Pues realizando líneas paralelas. Yo creo que con dos o tres líneas ya lo tendremos en relleno. Bueno, empezaré aquí, que todavía queda hueco, y haré una línea paralela a esta. Y cuando llegue aquí, haré otra línea lo más paralela posible a la que haya realizado. Ya tendríamos nuestra sección rellena. Y haríamos exactamente lo mismo con esta otra sección. Empezaríamos por aquí, haciendo todo este borde hasta llegar aquí arriba. Y luego, este de aquí más pequeñito. Y rellenaríamos esta zona de aquí. Pues aquí tenemos la letra terminada. Y hemos aprendido una forma más, una manera más de rellenar. Esta es la puntada de atrás, ya habéis visto, facilísima. Una variación de diferentes tamaños, una manera de realzarla, y una segunda manera de realzarla usando esta variación. Y por último, pues una manera de rellenar. Como veis, una puntada muy básica, muy fácil, muchísimas posibilidades. Y vamos, tenéis el bordado en vuestras manos con esta puntada. Bueno, ya habéis visto que es facilísima. Pero hay que saber hacerla para poder seguir avanzando en el arte del bordado. Y poder seguir haciendo cosas nuevas, avanzar y subir el nivel. Esto es una puntada muy básica, pero básica también de saber. Bueno, chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Que estos vídeos estén siendo muy claros. Si no estás suscrita al canal, suscríbete ya. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.